Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. La mayoría de nosotros nos relacionamos con nuestras emociones o huyendo de las emociones incómodas y difíciles, reprimiéndolas, no queriéndolas sentir, evitándolas a toda costa, haciendo como que no pasa nada, o aferrándonos a las agradables, a las bonitas, a las que todo está bien, queriéndonos sentir todo el tiempo, casi casi que obligándonos a sentir algo que no estamos sintiendo porque no queremos aceptar lo que está pasando. Y a veces también pasa que nos aferramos a esas emociones, queremos estar bien todos el tiempo y nos preocupamos también, cuando estamos bien, nos preocupamos porque se va a acabar o porque no va a ser para siempre o porque no va a durar todo el tiempo. Y todo esto es una grandísima energéticamente, estamos sosteniendo un desvalor hacia las emociones y hacia el valor que nos da el lenguaje de las emociones. Así que necesitamos una perspectiva radical sobre las emociones. Primero, ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala. Bueno y malo son juicios, son etiquetas que le ponemos a las cosas, en este caso a las emociones, que dependen de acuerdo a un contexto. O sea, cuando estás contento, tú está bien, cuando estás trita, tú está mal. Y eso sigue, los juicios siempre van a seguir limitándonos. Ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala. Toda emoción es parte de la naturaleza humana, que es divina, divina, que viene de Dios, de la esencia, de la conciencia. Y esta divinidad, esta inteligencia emocional, esta sabiduría emocional, que es divina, no tiene error. No hay equivocación en su existencia. O sea, es decir que Dios, o fuente, madre, padre, creador, universo, tú elige tu lenguaje, pero yo le voy a decir Dios por temas prácticos. Dios no se equivocó al darnos ansiedad. Dios no se equivocó al darnos miedo. Dios no se equivocó al darnos el enojo. Nos dio todo eso por una razón. Y la razón es porque es información y es una sabiduría impresionante que podemos utilizar a nuestro favor. Ahora, ninguna es mala, ninguna es buena, pero también, parte de esta perspectiva radical es, ninguna es mejor que otra. Ninguna es peor que otra. Cada emoción tiene un particular mensaje y sabiduría importantísima, muy específico. O sea, la información y el mensaje que te da el enojo no te lo puede dar la tristeza. La información y los mensajes y la sabiduría que te brinda la tristeza no te lo puede dar la ansiedad. Cada una de estas emociones son parte de la información e inteligencia humana divina que fluye a través de nosotros, que o aprendemos, aprendemos a hablar su lenguaje, o vamos a mantener un montón de conductas de estrés cada vez que llegue una de ellas. Todas nuestras emociones son mensajeros, igualmente importantes. Cada mensajero, cada emoción está listo para ayudarnos a actuar con plena conciencia y absoluta integridad hacia nuestro equilibrio. Todo lo que hacemos, todas tus decisiones, todas tus conductas, todas tus reacciones, absolutamente todo está dirigido por una emoción. Tanto cuando estamos, por ejemplo, enojados y estamos explotando con alguna persona, ahí hay un mensaje que no sabemos escuchar y nos dejamos encarrilar por la reactividad. Pero también para lo positivo, por ejemplo, quieres comprar una blusa. No es la blusa lo que quieres lograr, es cómo te vas a sentir cuando te pongas la blusa. Fuerte, guapa, poderosa, bonita, da igual. O cuando quieres comprar un coche. No es el coche lo que quieres lograr, no es el coche lo que quieres manifestar. Es cómo te vas a sentir cuando tengas el coche, cuando manifiestes el coche. Y ese cómo nos vamos a sentir que al final son emociones. Podemos acceder a ellas todo el tiempo sin depender de nuestras manifestaciones. O sea, podemos sentirnos en paz, podemos sentir tranquilidad, a pesar de el contexto que estamos viviendo. Podemos sentir alegría y gozo, a pesar de no manifestar lo que la mente te dice que tienes que tener para entonces ser feliz. Y para eso tenemos que aprender a hablar el lenguaje de las emociones. Las emociones tienen su propio lenguaje. Y es un lenguaje energético. Energético significa movimiento y creación. Energía es igual a la capacidad que tienes para crear. Y esa capacidad de crear se mueve. Y cada una de ellas que se va moviendo, la intención es darnos un mensaje en específico. ¿Pero qué pasa? Ah, no, es que está muy incómodo. Es que esta ansiedad me la quiero quitar porque está muy incómodo. No queremos abrirnos a explorar este lenguaje. Y ojo, sí es incómodo. No estoy demeritando que sí es bien incómoda la ansiedad. Y sí es bien incómodo cuando uno está atravesando todas estas emociones incómodas. Pero es incómodo porque no hemos fortalecido ni cultivado una capacidad para sostener lo incómodo. No son las emociones. Es la incapacidad de sostener la incomodidad. Eso es lo que nos trae incómodos. Y es incómodo porque no queremos abrirnos a explorar este lenguaje. Preferimos no aprender sobre las emociones. Preferimos no conocer sobre nuestras emociones. Vivir aquí en todos los atributos de la mente. Y se nos olvida todo lo que sucede en el cuerpo. Que porque andar sintiendo es de intensos o de extrasensibles. O de too much, ¿no? Ser demasiado. O si sientes mucho, entonces te vas a deprimir o te vas a quedar en ese bucle emocional para siempre. Si te fijas, todos estos son juicios. Eres muy intenso. Eres demasiado sensible. Eres demasiado porque sientes mucho. Te vas a deprimir. Eres una persona depresiva o agresiva. Todas esas son juicios. Y los juicios nos encasillan y nos limitan. Estrangulan el infinito potencial que somos. Así que cuando se trata de estas emociones, lo primerito es abrirse con una pura intención del corazón. Abrirse a, a ver, voy a escuchar. Me voy a sentar un ratito con esta emoción y me voy a escuchar. Voy a ver qué me quiere decir. Y si nos permitimos a sentir plenamente nuestras emociones cuando surgen, estas emociones van a transitar de forma natural. Pero cuando una emoción nos persigue y vuelve a salir y vuelve a salir y surge y pareciera que se apodera de nosotros, en mi caso era el enojo, con frecuencia es porque tenemos miedo de sentir realmente. Tenemos miedo de conectar con esa información porque no tenemos la capacidad de sostenernos en esa incomodidad. Mucho menos entonces vamos a escuchar el mensaje que tiene la emoción para nosotros. Y esta incapacidad de sostener la incomodidad que cancele el permiso a sentir, entonces cancelamos todo lo demás, cancelamos todo el lenguaje, el mensaje, la sabiduría, cancelamos todo eso. Si sostenemos durante mucho tiempo esta incapacidad y permiso para sentir, empieza a convertirse en una parte de nuestra personalidad. Entonces estamos ya desconectados y estamos evitando. Y realmente tenemos o co-dependencia o constante evitación a la vida. Y así como podemos evitar rechazar las emociones, también podemos evitar apegarnos a ellas, porque esto es bien importante. Lo platiqué en un episodio pasado de que es la importancia de no apegarse a las emociones. A la mente le gusta apegarse a lo que le gusta y a la mente le gusta rechazar lo que no le gusta o lo que le parece incómodo. Por eso las emociones, como no las vamos a poder evitar, sino van a seguir surgiendo, van a requerir extra presencia, extra conciencia. No van a parar de invitarnos a escucharlas. Pero es un lenguaje diferente, es un lenguaje del cuerpo, es un lenguaje de aprender a escuchar al cuerpo, de ver qué nos quiere decir. Ahora, sí se trata de sentirlo sin apegarnos a la emoción, o sea, dejar que fluya ese movimiento por más incómodo que esté. Pero también aprender o ir cultivando de forma consciente, o sea, con intención a sostener esta incomodidad tarde que temprano. Las emociones empiezan a surgir con mayor facilidad y ya no nos saca de equilibrio, ya no nos saca tanto de onda que lleguen estas emociones. Lo que sí es que si nunca aprendemos a sostener esta incomodidad tarde que temprano, vamos a acabar destruyendo nuestras relaciones, cualquier cosa que hemos construido, nuestra salud y hasta nosotros mismos. La vida es incómoda y la vida es incómoda por la mente, porque la mente quiere que la vida se vuelva lo que uno quiere. Entonces, cuando uno está en una incomodidad y rechaza y rechaza y rechaza, el tener que transformar la mente, y ojo aquí porque todos podemos sentir sensaciones diferentes en nuestro cuerpo, no solo se sienten así, cada quien puede tener sensaciones diferentes cuando llegan estas emociones. Y una vez que empiezas a notar tus emociones, entonces puedes nombrarlas, puedes ponerle un nombre. Ah, siento enojo. Ay, estoy sintiendo tristeza. Y puedes observar su movimiento. Las emociones se van a mover. No se van a quedar fijas estáticas en tu cuerpo. Se van a mover. Y este movimiento, la energía, la energía que lleva la información, energía es igual a información. Y la información es una instrucción clara. Las emociones nos están diciendo qué hacer, cómo actuar, qué decir, para llevarnos a nuestro propio equilibrio. ¿Qué pasa? Entra la mente con sus juicios, los deberías, los estándares, la perfección, lo que es correcto, lo que es incorrecto, la comparación, la desvalorización, los apegos, la búsqueda, la aprobación, el querer complacer a otro. ¿Y qué hacemos? No. Reprimimos. Evadimos, nos distraemos, nos desconectamos y nos enfocamos en aquella situación familiar que alguna vez nos dio una migaja de amor, que sigue siendo migaja. Cada una de tus emociones puede conectarte íntimamente con esta inteligencia divina que somos, impresionante, que te va a marcar la instrucción clara a seguir, que también es medicina, que también nos sana. Y podemos escuchar las partes más profundas de nosotros mismos. Y esto, justo esto es lo que nos va a llevar a ser auténticos. Y entonces, tener relaciones sanas, y esto también nos va a llevar a sanar las heridas más profundas y ponerle las palabras a todo eso, inclusive también las emociones, no solamente es para andar sanando, también nos llevan a ponerle las palabras a los deseos más cerquitas del corazón. Un deseo del corazón, cuando tú quieres lograr algo desde el corazón, esa es una experiencia sentida, es algo que se siente. Es una experiencia que te va a traer una sensación, una emoción y un sentimiento. Entre más conciencia emocional tengas, más vas a poder, más vocabulario vas a tener para todo. Para, claro, sanar, para hacer medicina, para regresar a uno, cuando uno cae dentro de nuestro propio proceso y camino, pero también para construir, para crear la vida que cada quien quiere, para ponerle las palabras a los deseos, para alinearse a lo que uno quiere manifestar, para adueñarse de la vida de uno mismo y no vivir la vida de alguien más. Y se trata de ir aprendiendo a ver a estas emociones como herramientas de conciencia mucho más profunda, que nos ayudan a avanzar como una persona completa, como que no nos falta nada. Podemos funcionar perfectamente de forma independiente, porque somos completamente responsables de todo lo que está pasando adentro de nosotros. Y esta es una noticia maravillosa. El tema es que la cultura que nos impone tantas creencias limitantes sobre las emociones que hace un poco difícil que se acepte todo esto. Y realmente yo sí creo que nuestra comprensión actual de las emociones está en pañales. Ya llegamos a Marte, pero no podemos hablar, no podemos habitarnos a nosotros mismos internamente, no podemos habitar toda esta inteligencia divina que está aquí adentro. Y parece que hablar de emociones es algo que no merece la pena. O intentar aprender el lenguaje de las emociones parece algo que no es relevante. Y de hecho, entender, manejar nuestras reacciones, nuestra reactividad, tiene más que ver con conciencia emocional que con creencias y con pensamiento. Y además, déjame decirte algo. No vamos a poder evitar las emociones. No importa si eres el campeón mundial de la represión emocional. Eso no te está haciendo evitar que ya no tengas emociones. No importa si eres la persona que más evita establecer compromisos en una relación porque el contacto te va a llevar a sentir emociones. Cualquier compromiso de cualquier relación, de trabajo, de familia, de pareja, no importa. No importa si evitas o si reprimes. Todo contacto te va a llevar a sentir emociones incómodas. Pero igual la separación. Aislarnos, separarnos nos va a llevar al mismo sentimiento incómodo. Todo el tiempo estamos en una emoción y no lo vamos a poder evitar. Entonces, es mejor adoptar este lenguaje emocional, traer conciencia emocional, abrirnos a reflexionar sobre las emociones para que sean entonces una herramienta y no un obstáculo. Que las emociones no son obstáculo per se, sino lo que pienso de las emociones es el obstáculo. Resulta que cuando entres en relación con otra persona, con una situación, con un objeto, aunque sea de forma mental, no solo físico, vas a experimentar emociones. Si te parece aterrador conocer gente, ya estás en esa relación de conocer gente y ya estás sintiendo emociones. Salirte de no conocer gente, evitar la experiencia de no conocer gente, no te está evitando las emociones. Ya estás en incomodidad. Establecer un compromiso o cualquier relación con objeto, con situación, como no sé, volar un avión. Me da pánico volar un avión o me da pánico manejar. No manejar, no ir de viaje, ya te está generando incomodidad. Lo que sea, que sea que estás evitando experimentar, lo que realmente estás haciendo es evitando conocerte. Y por ende estamos evitando entrar en una relación real y auténtica con nosotros mismos. Y la única relación que existe es la tuya contigo. Y yo sé que el autoconocimiento, todo el camino de autoconocimiento, cual sea que sea tu camino, pues se pone incómodo. A veces duele cuando le damos un buen golpe al ego. A veces nos toca acomodarnos a nosotros mismos y enmendar y pedir disculpas, ser valientes. Y esto duele. Pero duele mucho más ser una fuente de gran dolor cuando no atendemos nuestras emociones. Duele mucho más mantenerse en esa fuente de incomodidad que no tiene cómo apagarle el botón a la fuente. Estar fuera de relación con nosotros mismos siempre va a ser una causa de un grandísimo dolor. Y a un nivel mucho más profundo, no cultivar la relación con nosotros mismos o estar desconectados de nosotros mismos. Y esto incluye nuestras emociones. También es una fuente de depresión, de falta de sentido, que esto se vuelve a veces insoportable porque vivimos como perdidos. No sabemos para dónde vas, no tenemos dirección. Y hay una autora que me fascina que se llama Carolyn Mies, que ella en uno de sus libros dice que la salud, ser salud perfecta es el resultado de la integridad. O sea, mantenernos íntegros en pensamiento, emoción y acción íntegra, correcta, de verdad, amorosa, es lo que nos mantiene sanos. Pero esta integridad también va con nosotros mismos. O sea, mantenernos sanos a nosotros mismos tiene que ver con mantenernos honestos a nosotros mismos. Y para ser íntegros debemos conectar con la sabiduría emocional, porque las emociones son tanto parte de nosotros como el brazo, como los ojos, como las pestañas. Y el despertar espiritual no es un estado mental, es una experiencia sentida. Es una experiencia que incluye un nuevo, o un cambio, o un shift, o un salto cuántico, un cambio de paradigma, un cambio de creencias que te provocan una experiencia emocional. Todo despertar espiritual es una experiencia sentida, que se siente, que te le acompañan emociones. Y casi siempre, obviamente, un profundo sentimiento de paz, de totalidad, de alegría, que se va convirtiendo en la base de nuestro ser. Si nos atrevemos a sentirlo todo, no solo lo bueno, no solo andar jugando aquí en el despertar espiritual, en lo bueno, en lo bonito, en la paz, se trata de ampliar la capacidad de sostener la incomodidad, y para eso hay que irnos a conocer las emociones más incómodas. Si quieres más paz y más alegría, y que eso se convierta en la base de tu ser, hay que abrirse a sentirlo todo, y esto incluye la incomodidad. Así que, si quieres ir profundo en conciencia emocional, en descubrir cuáles son los mensajes de las emociones, en entender cómo se habla este lenguaje, te quiero invitar a la Masterclass de la energía de las emociones. Es la mejor clase que vas a encontrar de las emociones, y te voy a decir por qué. Porque no solamente te voy a dar la teoría, que la verdad la teoría la puedes encontrar tú, de alguna forma yo la sintetizo de alguna manera y le damos esta interpretación energética, que significa la energía de las emociones, no solo eso, pero también te voy a platicar esos tres o cuatro mensajes de cada una de las emociones. No las básicas, me voy a ir a las diez emociones más incómodas que tenemos. ¿Y para qué? Porque cada una se vuelve muy peculiar. Y entender cuál es el mensaje de esas emociones, y poderlo llevar a la práctica, que este taller va a ser como una biblioteca de prácticas por emoción. Entonces te vas a poder meter al enojo, y van a venir un montón de prácticas para el enojo. Te vas a poder meter a la tristeza, y te vas a poder meter a todas las prácticas para la tristeza. Entonces, no solamente te va a acompañar la parte teórica, la interpretación energética según la física cuántica, pero también la práctica. La práctica de qué hacer cuando me llega tal emoción. Y estas herramientas las vas a tener de por vida. Así que es una clase que sin duda me hubiera encantado tener. Cuando yo comencé todo esto que me daba honestamente flojera sentir, me parecía de intensos y de dramáticos y de depresivos, puro juicio, no tiene que ser así. Puede ser algo mucho más ligero, puede ser algo mucho más útil, ni siquiera tenemos que caer en el drama o reactivar cosas. Yo creo que la vida es suficientemente inteligente para activar lo que sea que tiene que activar para su evolución. La vida se encarga de ser lo suficientemente dura como para andarnos retorturando con situaciones. No, la vida no tiene que ser así. Podemos ir profundizando y reflexionando en toda esta sabiduría, que es una forma de prepararnos con constancia para cuando llegue esa emoción, porque es inevitable y va a llegar. No nos vamos a poder quitar la emoción del enojo. Es parte de nuestra naturaleza divina. Así que esta masterclass estoy segurísima que te va a encantar y te va a ayudar un montón en este camino de conciencia o en tu despertar espiritual para tomarlas como una herramienta divina de autoconocimiento, de autoacompañamiento, pero también de manifestación, también positivas para ayudarte a construir esa vida que quieres. Te voy a dejar todo el link para registrarte en la descripción de este episodio. ¡Gracias!